Hola, soy Bruno. Bruno Valderas. Son muchas las veces que las personas me preguntan a mí por quién yo voy a votar en las próximas elecciones congresionales y municipales del próximo año. Pues bien, yo voy a votar por la doctora Ibelice Silvana, candidata a diputada de Ultramar por la circunscripción número uno. Ella va por el partido Esperanza Democrática. Muchas personas me han preguntado que por qué yo voy a votar por ella. Sencillo, primero porque la doctora Ibelice Silvana es una gran profesional, es una mujer muy inteligente y sé que será la voz mía en el Congreso. Yo quiero que esto cambie. Pueblo, fíjate que El Salvador votó por alguien diferente y hoy en día ha sido la gran diferencia. Argentina ha comenzado el mismo proceso con Javier Milei.